hola hola bienvenidos a mi canal de youtube no se me siento muy rara porque nunca he hecho un video en español y pues aqui esta mi primer video en español me iba a bañar y todo y luego mirarme presentable cambiarme, peinarme y todo eso pero pues no pues aqui no pues si ah ah decidí hacer este video en español porque Jocelyn no se como se diga mi hermana esta casada con mi hermano no lo se me da mucha vergüenza no se porque tengo tanta vergüenza pero ok ah no se que estoy tratando de decir bueno estaba diciendo que la esposa de mi hermano me dijo que ella no miraba mis videos porque no no entendía los videos y pues decidí hacer esta en el soñol para que entienda y pues ah pues para que sepa lo que es lo que quiero para navidad para que no para que no se confunda y y pues sepa ah 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 hice una lista de cosas no lean esto es mi diario de cosas que quiero para navidad ah y las voy a leer hice una lista de 10 cosas pero ah no no se como explicar ah pues si me llenaron todas a carrenuelas pero no están en lista de que quiero más que otra cosa o que prefiero solo hice una lista porque para que agarren ideas pero yeah algunas si están un poquito raritas pero anyways digo de cualquier modo de toda manera de continuemos ah la primera cosa que yo escribí es un DVD player un DVD una que que una un DVD player mmm que te metes los DVDs las películas y se miran en la tele quiero uno de esos pero no tiene que ser nuevo no tiene que ser nuevo nada más que traiga su control y que sirva bien ya esa es mi primera cosa porque me gustan mucho las películas y y pues quiero tener algo donde tocarlas antes las podía mirar en mi computadora pero mi computadora ya no sirve muy bien así es que necesito eso y mi segunda cosa que tengo escrita es una tele porque como voy a mirar las películas si no tengo tele mmm y esto no tiene que ser una tele grande no tiene que ser una tele nueva puede ser una tele pequeña tampoco tan pequeña pero pequeña mmm usada lo que sea pero que tenga su control y que sirva bien y todo bien que no tenga ningún problema me miro rarito también porque ni me bañé y esto que me está de ensucia porque siempre me la pongo todas las noches mmm y y mis pepuls mi cara ha estado muy mala y puedo vivir así como como un niñito pero anyways continuamos ahm la tercera cosa que tengo en mi lista es películas ahm porque mi familia ya sabe que me gustan mucho las películas ahm y pues ya tengo varias películas pero quiero más y tengo una lista de las películas que quiero por si para que tengan la idea porque tampoco no quiero que me regalen una que no me guste porque después no la voy a mirar o probablemente si lo voy a mirar una vez y luego ya lo voy a dejar ahí pero estas son las películas que están en una lista que tengo de los películas que quiero por ahorita mi primera película es Mean Girls después Spork después Forrest Gump, Stand By Me, I Am Legend, The Edge of Seventeen, Jack, Escape from Polygamy, A Christmas Story, Me Before You y The Bachelors esto luego lo voy a repetir por si acaso no lo escucharon bien Mean Girls, Spork, Forrest Gump, Stand By Me, I Am Legend, The Edge of Seventeen, Jack, Escape from Polygamy, A Christmas Story, Me Before You y The Bachelors ya después de eso tengo dos pares de zapatos que quiero voy a poner unas fotos después cada vez que cuando nombre el par de zapatos que quiero voy a cortar a una foto de los zapatos para que no se confundan y que se ponen muy bien y todo y hay dos pares que quiero uno se llaman Air Force Ones y quiero los todos blancos voy a poner una foto para que no se confundan y el otro par quiero unos Nike Cortezes de los que tienen la de esta rojo y azul voy a poner una foto como quiera soy 6-7 y si pues esos son mis dos pares después de eso como ya no sabía tanto que quería porque esas son unas como a ver 1, 2, 3, 4, 5 son como 5 cosas que cuando pienso de navidad eso es lo que me viene a la cabeza luego después de esa si la tenía que pensar a ver que quería solo para completar una lista de 10 después puse productos para el pelo como aceitito o tratamientos porque mi pelo está bien pero no sé para llenar la lista pero sí productos para el pelo después tengo calcetines divertidos solo calcetas así pues bonitas raritas así como yo y ajá pues si quieren comprarme como como ropa interior sí si quieren comprarme soy mediano en los dos en de estos solo compro bralettes no en verdad brasieres pero ya ustedes ahí le buscan pero soy size m y también en underwears soy size m so ahí por si quieren la otra cosa que tengo en mi lista es productos para la cara como mascarillas o así porque mi cara está muy mal ahorita o más mi frente que todo pero también en mi nariz y es porque he estado comiendo muchos dulces está bueno que era mucho dulce y antes estaba lleno hasta acá y ahora está hasta aquí y pues por eso pero si productos para la cara y no más dulces porque ya tengo muchos dulces luego después de eso tengo solo para llenar así la lista una cobija suave o así no una cobija como normal al menos que esté bonita o algo pero como así como esta que es pequeñita y es suavecita y como sí pues así una así como esta para traerla y cobijarme y cuando vea una película me la llevo a la sala o así la otra que tengo la última que tengo es un bookshelf y no sabía como decir eso en español solo busqué en google y decía que se llama estante para libros pues sí es un bookshelf donde ponen los libros y yo quiero eso para poner ya darle de películas en vez de libros entonces me voy a poner una foto y sí y eso es todo lo que tengo para mi lista de navidad por si por si querían saber y también para que mi familia agarre ideas so Jocelyn este video es para ti este es mi arte y tengo más allá y tengo más allá y pues está muy sucio ahí atrás pero no quería hacer nada y solo quería filmar este video y pues ya lo hice y por primera vez en español pues sí ya es todo no sé pensé que iba a ser más pero ya tengo 10 minutos y no quiero que mis videos estén tan largos so si tienen ideas de qué videos debería hacer o de qué debería filmar o si quieren que haga más videos en español comenten y denle un thumbs up un así y suscríbanse si quieren no hago muchos videos pues como dije este es mi video en español pero casi siempre lo hago en inglés y no hago no tengo como un schedule como una rutina de cuándo pongo videos pero pues ahí los pongo y ustedes si quieren mirarlos pues suscríbanse para que sepan cuándo los pongo y y sí me siento muy cómoda si hablan español porque siento que estoy hablando así con mis amigos pero no pues sí no sé pues ya es todo gracias por mirar cómprame todos los regalos por favor y ya pues gracias pues bye